Tú, vamos, tú, un p reiter. ¡Dú, une, palla! Ahora bien, vamos a liar. Vamos, que la vamos a liar guapa, ¿eh? Perdona, ¿me podrías poner una hamburguesa con Pan, Pan? Un poco de... y si puede ser un poco de sacha oye oye perdona 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 es que se te olvidó la bebida la bebida y también las patatas perdona pero que sean dos no y 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!